Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar del gazpacho, un alimento maravilloso para poder consumir este verano. El valor calórico del gazpacho va a depender de la cantidad de aceite que echemos. Cada cucharada de aceite, como esta, contiene 99 calorías. Fijaros, si echamos 5 cucharadas como esta, va a tener cerca de 500 calorías. Si echamos 6, cerca de 600. Entonces, eso ya va a depender de la cantidad de litros que hagáis de gazpacho. El gazpacho nos va a ayudar a bajar la tensión arterial. Y fijaros que la cantidad de vitaminas y minerales que puede llegar a tener. Debido, vitamina C, ya que contiene tomate y pepino. Licopeno, que es un antioxidante muy potente debido al tomate. Vitamina E, porque lleva aceite de oliva virgen. Y la vitamina E también nos va a prevenir del envejecimiento prematuro de la piel. Va a contener mucha fibra debido a la cantidad de vegetales que contiene. Y para finalizar, decir en 4 palabras que el gazpacho hidrata, sacia, contiene vitaminas, minerales y antioxidantes. El gazpacho lo podéis hacer acompañado de carne o pescado o un gazpacho completo, que le podemos echarle proteína con huevo, jamón serrano y, si queremos pica tostes, el hidrato de carbono. Un alimento maravilloso para poderlo consumir este verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!